Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de aprendiendo a hacer un backflip Antes de nada me gustaría deciros que tendréis los mejores comentarios del último video al final del video Entonces si queréis ir ahora, ir ahora a ver si os ha tocado Y si no os veis el video, que es lo que me gustaría, que os veis primero el video y luego vais a ver si os ha tocado o no Y volvemos a hacer lo mismo, los mejores comentarios saldrán en el próximo video al final Recordaros que me podéis seguir tanto en Instagram, Twitter, Twitch, que los tendréis debajo en la descripción Y podéis pasaros por mi página web que la tendréis también debajo en la descripción y en el comentario fijado Donde encontraréis un montón de temas interesantes Dicho esto, vamos con el video Pues aquí estamos en el segundo día de mi aprendizaje con el backflip Y bueno, antes de nada deciros de que me podéis dejar like, suscribiros si os está molando Y comentadme algo que saldréis en el próximo video Dicho esto, vamos a empezar porque básicamente en el día de hoy lo que voy a hacer va a ser Mejorar mi técnica en el aire de la rotación de cadera y de piernas Entonces vamos a ver más o menos como me desenvuelvo Y dejadme en los comentarios cuánto tiempo creéis que me falta para poder hacer el backflip ¡Mua! 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 ¡Suscríbete! 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 y pues ya estaría y ahora sí que sí el backflip vale entonces los mejores comentarios del vídeo pasado son de bailar y 789 que dice minuto 2 36 pues me dicen que no hay examen expongo el clip el siguiente sería para ese una gamba fuera del agua bilike minuto 1 21 y como no es un movimiento que yo suelo hacer muy habitual el siguiente es para Joel Kais con esfuerzo lo vas a conseguir muchas gracias bro y el último es para Ana que nos dice no te duele o te hace daño al caerte aunque haya un colchón pues la verdad que al principio se queden un poco pero ya cuando llevas unos cuantos golpes no notas los huesos y nada más espero que os haya gustado compartir con vuestros amigos dejar vuestro like y nos vemos en la próxima adiós y 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